Durante las sesiones extraordinarias del mes de octubre, el Consejo Municipal aprobó cuatro proyectos de acuerdo. Dentro de estos proyectos aprobados se encuentra el número 14, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para enajenar a título gratuito bienes inmuebles del municipio de Sonzón a la Policía Nacional. Es entregarle todos estos equipos a la Policía Nacional como computadores, escritorios, sillas, entre otros, para que ellos los tengan en este momento de su propiedad y hagan el buen uso de ellos y sean comprometidos con todos estos objetos que son para el servicio de ellos. El proyecto de acuerdo número 17, por medio del cual se establecen los factores del subsidio y contribución de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, acueducto y alcantarillado y aseo en el municipio de Sonzón para la figencia fiscal 2019. Este es un proyecto importantísimo que fue aprobado y dice así, para los extractos 1 con el 35% en acueducto y alcantarillado y en aseo el 50%. En el extracto 2, en acueducto, alcantarillado el 17% y en aseo el 40%. También vemos acá un gran beneficio que en este momento no existía y es para el extracto 3, que es acueducto 10%, alcantarillado 10% y con un 15% de aseo. El proyecto de acuerdo número 18, por medio del cual se autoriza alcalde municipal a comprometer vigencias futuras excepcionales para el programa de alimentación PAE. Este es un recurso que hay que dejar en este momento para el próximo año, porque sabemos que se necesita la alimentación para los niños, para los estudiantes de las diferentes entidades o colegios, en el área urbana y rural, y si no hacemos esta separación de este dinero, pues se quedarían sin esta alimentación. Y el proyecto de acuerdo número 19, por medio del cual se asignan las asignaciones mensuales del alcalde y el personero municipal de Asunción, Antioquia, para la vigencia 2018. Este es el salario que, digamos, cada año se va incrementando y pasa este proyecto por el Consejo para que se asigne cuánto es lo que se debe aumentar y que a ellos se les pueda pagar de acuerdo a la tarifa y según la categoría de nuestro municipio. Durante estas sesiones extraordinarias fueron negados dos proyectos de acuerdo. Proyecto de acuerdo número 013, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para suscribir un empréstito con una entidad financiera para construir un proyecto de interés prioritario para ahorradores VIPA, vivienda por autoconstrucción y compra de materiales de construcción para mejoramiento de vivienda. Este proyecto, pues, el alcalde ya lo ha presentado en varias ocasiones y en esas extraordinarias volvió y lo presentó, pero la comisión de presupuesto vuelve y aduce que los recursos, pues, que se consigan por otros medios, ya que no se puede endeudar el municipio. Proyecto de acuerdo número 16, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Asunción, Antioquia, para adquirir a título de compraventa los predios aledaños a la planta de beneficio de ganado, bovino, porcino y bufalino del municipio de Asunción. Este proyecto también fue negado. El pasado jueves, primero de noviembre, se realizó la instalación del último periodo de sesiones ordinarias del año. Vamos a invitar a los diferentes secretarios y entidades para que den informe de cómo va el proceso en el municipio, qué proyectos están en ejecución, qué proyectos están para ejecutar. Y también está el proyecto del presupuesto. Sabemos que el presupuesto es importantísimo para la próxima vigencia del 2019. Entonces es un gran proyecto donde muchos factores importantes deben hacer presencia, porque sabemos que es el presupuesto para el funcionamiento de nuestro municipio. Durante este periodo de sesiones ordinarias también se realiza la elección del secretario de la Corporación para la vigencia 2019.